Hola, sí, haciendo eco las numerosas llamadas y mensajes en nuestra página de Facebook. Regresa, tranquilos, y hasta aquí, guerra de peluches, como siempre al inconfundible y extraño estilo de Al Sexto Día. Esta vez, nuestra protagonista principal es la estrella de la serie animada infantil del momento, la cerdita P. ¿Y quién más podría ser de esta cerdita en esta producción? ¿Ah? Ya, lo sabe usted. Nada más ni nada menos que Cristian Bayro, quien junto a Gonzalo Garavito hicieron de las suyas en las calles de Lima. A divertirse entonces con guerra de peluches, los peluches atacan otra vez. Esta es la quinta entrega que tenemos de este tipo de reportajes. Vamos a ver qué salió de acá. No, compadre, anda ahí está al frente, pey. Oye, la caí de todos, oye, si yo te llevaba hace rato. Si yo llegaba hace rato, Capi, cobró, pa'l. ¡Calla! ¡Calla, qué, que se vaya! ¡Espera! ¡Calla, qué, qué, qué! ¡Que no sepa el criado, vaya! ¡Fuerra! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Eso, cobró! 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 La lucha por el reinado del peluche del año comenzó. Amigo, 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 amigo. Amigo, ¿quién es más chévere, la Pepa o la Tasha? La Tasha. ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Ah, no tiene nadie que quiera! ¡Eso, cobró! ¡Calla! ¡Calla, cállate, cállate! ¡Calla! ¡Calla, vente de acá! ¡Cerda, cochina! ¡Calla, cállate, cerda, cochina! ¿Qué? ¿Con cuánto, cobró? ¡No, tú eres la reina, carajo! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para allá! ¡Anda más allá, cobró! ¡Calla! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Calla! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Calla! ¡Calla, cabrón! ¡Que, vámonos! ¡Que, vámonos! ¡Calla, cabrón! Aya! ¡Ay! ¡Majame! ¡Máme! Hoy en el sexto día, una lucha de divas que tiene para rato. Hoy en el sexto día, una lucha de divas que tiene para rato. La cerdita Peppa, que está dándola ahora en Perú y el mundo, que lleva millones de visitas en internet y que fue creado en Inglaterra en el año 2004, trata de las aventuras de una cerdita que vive con su familia y pasa cientos de aventuras con sus amigos. ¡George, cógela! ¡Oh, George es muy pequeño para coger la pelota! ¡George, cógela! ¡George, cógela! Hizo ejercicios y se convirtió en la diva de los niños. Y esto fue lo que nuestras cámaras captaron por su paso fugaz en Lima de ambas estrellas. El resultado, ellas se odian a muerte. Tofi y la pepa. ¡Oh, avanza, peo! ¡Hola! ¡Va a trabajar! ¡Hola! Tofi, Tofi y la pepa. ¡Hola, amigo! Tofi con sabor a chancho. ¡Ven a recoger la basura de la noche! ¡Tofi, Tofi! ¿Qué haces acá? ¡Vos, compadre! ¡Anda ahí está al frente, pe! ¡Oye, la caí de todos vosotros! ¡Yo te llevo hace rato! ¡Sí, yo he llegado hace rato acá! ¡Para para allá! ¡Calla! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Calla! ¿Qué? ¡Cuando seas mal creado! ¡Calla! ¡Usted! 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 ¿Quién le ha ganado? ¿Qué? ¿La vas a pegar? ¡Ese es la pepa, peor! ¡Aya! ¡Tu mamá se la come en litura! ¡Oye, to' te metas con mi vieja! ¡Usted! 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 ¡Me está con mi vieja! ¡Usted! ¡Ya te fregaste ya! ¡Calla! ¡Usted! ¡Usted! ya te cago ya te cago que te ven a copiar vieja ahora si te saco la vieja ven ven que que? agárrala 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 no 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 ven 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 porque te reviento oye ay ay defiende 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 oye lo reviento este sale ahí sale ahí sale calla cochina tu que cosa eres tu que animal eres no eres jabalí a quien la ha ganado chamba y para todos pero estos personajes pueden estar juntos pero no revueltos tiene la fiesta de halloween piñatería lucas para entierro para velorio lo mejor de lima festilandia venga venga piñatería lucas festilandia festilandia venga piñatería lucas todo lo que es para piñatería venga ya viene halloween oye ven 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 esperate esperate oye compadre oye compadre donde te veo te veo te la sopa tu que haces acá estoy jalando estoy trabajando oye compadre que tu ya pasaste de mojo pero que te mueve la pipa ah esta es payado anda dame instura nomas tu eres en instura y te comen al palo yo a mi que 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 lo mas porque soy chacha te comen al palo no 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 que 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 anda para allá ay ya nadie ay ya jamonada ay se pone oye la obraña ¡Oye! ¡No! ¿Qué co... ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ya no te acerco! ¡Ay! ¡Lo vas a dar una mierda! ¡Vamos! Agresivas pero humildes, ellas toman su corredor azul, pero nunca imaginamos que podían tomar el mismo bus. ¡Ay! ¿Cómo demora este corredor? ¡Ya! ¡Espere, espere! ¡Ya! ¡Qué bueno! Estoy apurado, estoy apurado. ¡Oye! ¡No seas sinvergüenza, petalla! ¡Mete la cola para los parados! ¡No seas sinvergüenza, pues! ¡Mete la cola para los parados! ¿Qué? ¡Yo no! ¡Diga, diga, diga! ¿Qué? ¡Sinvergüenza! ¡No! ¡Este es para los que pagan en China! ¡Apende a respetar la cola, oye! Estoy apurado, estoy apurado. Lo más porque sale en la tele, no mata conchuda. ¡Oye, oye, oye! ¡Anda tu cola, peta! ¡No, no, no, no! ¡Anda tu cola, peta! ¡No voy a hacer cola! ¡Esto es para los que hacen cola para China! ¡Anda tu cola, peta! ¡No me toques, soy de jamonada! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Vas a meter la mano? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Oye, yo soy famoso, soy la pepa! ¡Y mira la pepa, papá! ¡Ya, anda con tu cola atrás, domá! ¡Sinvergüenza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Ay! 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 ¡Ay, maldita! ¡Más rápido, tío! ¡Ahora acá! ¡No eres de orión, güey! ¡Conchudo eres, ¿no? ¡Ya va a llamar a la policía! ¡Ve, Conchuda! ¡Respeta la cola, güey! ¡Esta vaina! ¡Por un bus pintado! ¡Oye, yo soy la pepa, güey! ¡Serás tú, vieja molada! ¿Qué, güey? ¡No me da jamonada! ¡Que mi vieja muerte en mistura! ¡Maldito! ¡Respeta la cola! En horas de la noche, la pepa debía cumplir contrato cual Milet Figueroa o Tilza Lozano en la discoteca de moda de la Avenida Arequipa. ¡Sí, duele, suelo! Todo tiene clara, pudiste con la mavenicángoltos y mezclaufrennadas. ¡Dos movimientos de pled! ¡Cómo te sientes Pepita, como la pasaste, como te sientes acá en Lima, cuéntame! Bueno, Bacán, he demostrado que soy la mejor, que soy de moda, que no hay... Pepa, Pepa, ahí está tu rival, mira. Reconoce que me ha ganado, bueno, eres la mejor. Estás en tu mejor momento y me ha acordado que es tu cumpleaños. Tú eres mi amiga. ¿Y qué me ha traído? ¿Qué le has traído acá? Le he traído una tortita. ¡Ay, me muero, me muero! Amiga, soy la mejor, soy la mejor. Felicia, eres la mejor. Vamos a cantar el cumpleaños, a ver, todos, acompáñense. ¡Vamos, vamos, vamos! Cumpleaños feliz, deseamos a ti. ¡Ay, estoy emocionado! Cumpleaños, 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 cumpleaños. Así pasa cuando los peluches contraatacan y esta nueva guerra de divas no tiene cuándo acabar. Así que si las ve por las calles mechándose como dos callejoneras, pues ayúdenos a que cunda la paz en los muñecos de buena voluntad. Who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a man. ¿De dónde salió el hombre araña? El hombre araña fue una sorpresa para todos, no crean que era parte de la producción, era un auténtico trabajador disfrazado vendiendo ahí o invitando a la gente que entra a algún comercio. Y además se nota que el hombre araña se tiraba a su mecha, yo estaba ahí preparado. Nadie lo invitó a la fiesta, pero él se metió. ¡Ay, ay, ay! Cuánta cosa por subir un bus pintado, dijo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Yo siempre lo digo, esta casa no se responsabiliza por los reportajes de Cristian Mayba, por si acaso. Y si usted escucha que dicen ciertas palabritas, la gente que está afuera no las oye porque eso es audio interno. La gente no ve solamente dos torpes peluches que se están peleando de una manera de lo más absurda, se les sale la cabeza cada rato, se la vuelven a poner. Así que esas palabritas, habiendo niños de alrededor, no se escuchan las cosas, es audio interno y tampoco los golpes, pues entre dos gomas o muñecos de estos de espuma, el golpe no hay, ¿no? El movimiento es absolutamente absurdo, además. ¡Qué divertida! Guerra de peluches, quinta entrega, señores. Misión cumplida, lo prometido es deuda. No vamos al corte y volvemos con más. Antiguas denuncias de abuso sexual vuelven a empañar el cándido recuerdo de Menudo, tras la bombaza que soltó uno de sus ex integrantes durante su participación en un reality en Brasil. Quiero perdoar a un inventor de Menudo por los abusos y yo soy en contra de la fedofilia. Menudo por los abusos y yo soy en contra de la fedofilia.